Muy buenos días, mi nombre es Iván Vilaseca. Estamos hoy en un nuevo día para escuchar la palabra de Dios. Qué lindo que podemos hacer esto juntos. Sabes que hoy vamos a estar escuchando y comenzando nuestra lectura con el Salmos 44, donde hay una súplica de victoria y una oración de intercesión por la nación. Luego pasaremos a Isaías 7, 8 y 9, donde vamos a estar escuchando sobre un llamado a confiar en el Señor, en la esperanza en el Mesías. Y por último, para cerrar, segunda de Corintios capítulo 7, sobre el templo del Dios viviente y la alegría de Pablo por el arrepentimiento de la iglesia de Corinto. Así que te animo a escucharlo, a prestar atención y a compartir con amigos también, por qué no, sobre el día de hoy. Un abrazo grande, que Dios te bendiga. El libro de Salmos capítulo 44 Oh Dios, lo oímos con nuestros propios oídos. Nuestros antepasados nos han contado de todo lo que hiciste en su época, hace mucho tiempo atrás. Con tu poder, expulsaste a las naciones paganas y entregaste toda la tierra a nuestros antepasados. Aplastaste a sus enemigos y liberaste a nuestros antepasados. No fue con sus espadas que conquistaron la tierra, ni sus brazos fuertes les dieron la victoria. Fueron tu mano derecha y tu brazo fuerte y la luz cegadora de tu rostro que los ayudó, porque los amabas. Tú eres mi rey y mi Dios. Tú decretas las victorias de Israel. Solo con tu poder hacemos retroceder a nuestros enemigos. Solo en tu nombre podemos pisotear a nuestros adversarios. No confío en mi arco y dependo de que mi espada me salve. Tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Avergüenzas a los que nos odian. Oh Dios, todo el día te damos gloria y alabamos tu nombre constantemente. Pero ahora nos hiciste a un lado en deshonra. Ya no estás al frente de nuestros ejércitos en batalla. Nos haces huir en retirada de nuestros enemigos y dejas que los que nos odian saquéen nuestra tierra. Nos descuartizaste como a ovejas y nos esparciste entre las naciones. Vendiste a tu precioso pueblo por una miseria y no ganaste nada con la venta. Permitas que nuestros vecinos se burlen de nosotros. Somos objeto de desprecio y desdén de quienes nos rodean. Nos has hecho el blanco de sus bromas. Menean la cabeza ante nosotros en señal de desprecio. No podemos escapar de la constante humillación. Tenemos la vergüenza dibujada en el rostro. Lo único que oímos son los insultos de los burlones. Lo único que vemos es a nuestros enemigos vengativos. Todo esto ocurrió, aunque nunca te hemos olvidado, ni desobedecimos tu pacto. Nuestro corazón no te abandonó, ni nos hemos extraviado de tu camino. Sin embargo, nos aplastaste en el desierto donde vive el chacal. Nos cubriste de oscuridad y muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, no hubiéramos extendido las manos en oración a dioses ajenos. Con toda seguridad, Dios lo habría sabido, porque conoce los secretos de cada corazón. Pero por tu causa, nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. ¡Despierta! ¡Oh, Señor! ¿Por qué duermes? ¡Levántate! No nos rechaces para siempre. ¿Por qué miras para otro lado? ¿Por qué pasas por alto nuestro sufrimiento y opresión? Nos desplomamos en el polvo. Quedamos boca abajo en la mugre. ¡Levántate! ¡Ayúdanos! ¡Rescátanos! ¡A causa de tu amor inagotable! El libro de Isaías, capítulo 7 Cuando Acás, hijo de Jotam y nieto de Usías, era rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. A la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia. Aram se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Por eso, el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Entonces el Señor dijo a Isaías, Toma a tu hijo Sear Hasud y ve al encuentro del rey Acás. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados que son Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él diciendo, Atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabeel. Pero esto dice el Señor Soberano, esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo, pues Aram no es más fuerte que Damasco, su capital, y Damasco no es más fuerte que Resín, su rey. En cuanto a Israel, dentro de 65 años será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Más tarde, el Señor le envió al rey Acás el siguiente mensaje. Acás, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. No, no pondré a prueba al Señor así. Entonces, Isaías le dijo. Escuchen bien, ustedes de la familia real de David, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá a un niño, dará a luz a un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. Luego el Señor hará venir sobre ti, sobre tu nación y sobre tu familia, hechos como nunca hubo desde que Israel se separó de Judá. Pondrá el rey de Asiria en tu contra. En ese día, el Señor llamará con un silbido al ejército del sur de Egipto y al ejército de Asiria. Ellos te rodearán como un enjambre de moscas o abejas. Vendrán en inmensas multitudes y se establecerán en las regiones fértiles y también en los valles desolados, en las cuevas y en los lugares llenos de espinos. En ese día, el Señor contratará a una navaja procedente del otro lado del río Éufrates, el rey de Asiria, y la usará para afeitarte por completo. Tu tierra, tus cosechas y tu pueblo. En ese día, un campesino se considerará afortunado si le quedan una vaca y dos ovejas o cabras. Sin embargo, habrá suficiente leche para todos porque quedarán muy pocos habitantes en la tierra. Comerán yogur y miel hasta saciarse. En aquel día, los viñedos losanos, que hoy valen mil piezas de plata, se convertirán en parcelas llenas de zarzas y espinos. Toda la tierra se convertirá en una gran extensión repleta de zarzas y espinos, en un territorio de cacería lleno de animales salvajes. Nadie irá a las laderas fértiles donde antes crecían los huertos, porque estarán cubiertas de zarzas y de espinos. Allí, apacentarán el ganado, las ovejas y las cabras. El libro de Isaías, capítulo 8 Luego el Señor me dijo, Haz un letrero grande y escribe con claridad el siguiente nombre, Maer Salal Asbaz. Les pedí al sacerdote Uriah hacia Zacarías, hijo de Jeberequías, ambos conocidos como hombres honrados, que fueran testigos de lo que yo hacía. Después, me acosté con mi esposa y ella quedó embarazada, y dio a luz un hijo. Y el Señor me dijo, Ponle por nombre Maer Salal Asbaz, pues antes de que este hijo tenga edad suficiente para decir papá o mamá, el rey de Asiria se llevará la abundancia de Damasco y las riquezas de Samaria. Entonces el Señor volvió a hablar conmigo y me dijo, Mi cuidado del pueblo de Judá es como el delicado fluir de las aguas de Siloé, pero ellos lo han rechazado. Se alegran por lo que les sucederá al rey Resín y al rey Eka. Por lo tanto, el Señor los arrollará con una poderosa inundación del río Éufrates, el rey de Asiria, con toda su gloria. La inundación desbordará todos los canales y cubrirá a Judá hasta la barbilla. Extenderá sus alas y sumergirá tu tierra de un extremo al otro, oh Emanuel. Reúnanse, naciones, y llénense de terror. Escuchen, todas ustedes, tierras lejanas. Prepárense para la batalla, pero serán aplastadas. Sí, prepárense para la batalla, pero serán aplastadas. Convoquen a sus asambleas de guerra, pero no les servirán de nada. Desarrollen sus estrategias, pero no tendrán éxito, porque Dios está con nosotros. El Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo, Y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse. Caerán en la trampa y serán capturados. Preserva las enseñanzas de Dios. Confía sus instrucciones a quienes me siguen. Yo esperaré al Señor, que se ha apartado de los descendientes de Jacob. Pondré mi esperanza en él. Yo y los hijos que el Señor me ha dado, servimos como señales y advertencias a Israel, de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo, en el monte Sion. Tal vez alguien les diga, Preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos, nos dirán qué debemos hacer. Pero acaso, ¿no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra, están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos. Y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su Rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo, y luego la bajarán a la tierra. Pero donde quiera que miren, habrá problemas, angustia, y una oscura desesperación, serán lanzados a las tinieblas de afuera. El libro de Isaías, capítulo 9 Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación, no durará para siempre. La tierra de Sabulón y de Neftalí será humillada. Pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los Gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad, verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel, y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha, y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud, y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madian. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra, serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado, Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. La Segunda Carta de Pablo a los Corintios Capítulo 7 Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Por favor, ábranos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón, y que vivimos o morimos junto con ustedes. Tienen toda mi confianza, y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera, y me han hecho feliz, a pesar de todas nuestras dificultades. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera, y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que Él recibió de ustedes. Cuando nos dijo, cuánto anhelan verme, y cuánto sienten lo que sucedió, y lo leales que me son. Me llené de alegría. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran ni cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado, y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la cual carece de arrepentimiento, acaba en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Mi propósito, entonces, no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado en gran manera, además de nuestro propio aliento. Nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Y ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes.